América Latina tal cual se lo había anunciado en un principio, tuve la oportunidad de conversar en exclusiva, puedo decirlo largo y tendido, más de 18 minutos sostuve con la denunciante del exmandatario Evo Morales. ¿Qué es lo que está pasando con Evo Morales? Él está siendo ahora acusado de un presunto abuso sexual a una menor en el año 2015, pero también se habló a lo largo de toda esta jornada de que no solo pasó con una menor, sino que él sostenía relaciones con varias niñas menores de edad, mayores de 14 años, pero menores de edad. Fíjese que inclusive se naturalizó, así le adelanto, lo decía Angélica Ponce, la denunciante de Evo Morales, que él para ofrecerle ayuda a algunas personas hace una especie de trueque humano. Le daban a la hija, a la niña menor de edad a cambio de estos beneficios. Hoy se ha decidido abrir una investigación por parte de la Fiscalía peruana. Evo Morales, por su parte, dijo, todo esto está entramado para ir en contra, entramado por Luis Arce, el actual mandatario, para ir en contra de mi candidatura a la presidencia en el 2025. Una candidatura que está allí en esta vayan, veremos por qué motivo, porque la Constitución ya no le permite a él ser una vez más presidente de Bolivia. Sin embargo, hoy también fue noticia, permítanme decirle, tercer día consecutivo, de carreteras cortadas por los seguidores de Evo Morales. Porque la realidad es que la interna del MAS está dividida, partida en dos, por quienes apoyan a Luis Arce y quienes apoyan a Evo Morales. Vamos a conocer más detalles de quién le estoy hablando y para ello mi equipo de producción ha preparado estos slides. Fíjese que Evo Morales, presidente de Bolivia entre el 2006 y el 2019, leyó bien, 2006, 2019. Estas fechas son importantes, tomando en cuenta que ahora es investigado por este caso de abuso sexual a una menor de estupro. Estupro, que es una palabra que de ahora en más usted va a escuchar mucho con nosotros. Es el coito que se sostiene con menores de edad, mayores de 14, menores de 19. Esto, por supuesto, aprovechándose de un abuso de la autoridad, la mayoría de edad que tiene, quien amenaza. Este es el caso en el que se encuentra inmiscuido Evo Morales. Es investigado por la justicia boliviana por este caso de trata y tráfico de personas y estupro agravado. Vamos a una más. Le comparto quién es Angélica Ponce. Con ella tuve la oportunidad de conversar y usted en exclusiva mirará esa conversación que sostuvimos en esta señal. Es ex ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales. Afirma que Evo Morales intercambiaba obras públicas por menores de edad. Así usted tal cual lo está escuchando. Un horror, hay que decirlo, a esta altura de la vida. En este momento, el trueque humano con menores de edad para obtener otro cambio. Lo que hay que tomar en cuenta es que los padres de estas menores, según Angélica, lo sabían. Ahora denuncia que el expresidente convivió con cuatro menores de edad durante su estadía en Argentina. Recuerde que la situación es que Evo Morales sale de Argentina. El primero va a México, viaja a México, luego regresa a Argentina o va a Argentina. Y todo esto mientras está el periodo interino de Yanín Áñez en Bolivia. Él dijo acá en Argentina, para ese momento, el periodo de Alberto Fernández como presidente, el primero. Pues él llega en el 2019 y dijo que era un perseguido político. Se le da asilo en Argentina. Vivía en la casona de San Telmo y la misma Angélica afirmaba que allí vivía con cuatro menores de edad. Que esto no era ni siquiera un secreto a voces. Estaba naturalizado. Quienes lo visitaban, lo sabían. No quiero ser yo quien le cuente todo. Vamos a mirar este adelanto de Angélica Ponce, la ex dirigente intercultural, que trabajó así de cerca con Evo Morales y fue expulsada precisamente por hacer estas críticas y decirle a Evo Morales en conferencia de prensa sus verdades. Y hoy nos cuenta nuevas verdades del exmandatario boliviano. Mire. Bueno, como ex ejecutiva, como es autoridad de sectores sociales de una confederación grande dentro del territorio de Bolivia, quiero aclarar de que no soy la única persona que ha visto esta realidad, que hoy en día se habla la gran verdad que sale a la luz, que Evo Morales estaba rodeada de niñas, le gustaba, creo, ese entorno de menores alrededor suyo. Yo he visto como ex ejecutiva, había, hoy recién me doy cuenta el por qué las niñas todo el tiempo estaban al lado de Evo Morales, porque hemos visto como sus jefas de gabinete. Todos habíamos pensado que ellas trabajaban para Evo alcanzándole su celular, su pañuelo. Pensábamos que eran sus secretarias, pero realmente ha sido descubierto de que Evo Morales tenía como pareja a estas menores de edad. Y hoy en día somos fieles testigos de aquellas menores que estaban al entorno de Evo Morales. Angélica. Y bueno, ya no es momento de callar, es momento de hablar y de decir las cosas. Y en su momento también he sido muy clara de que la candidatura de Evo Morales no se trata de que va o no va. Es la población quien va a definir eso, no es tanto como hoy lo están politizando. Una cosa es la justicia y otra cosa es la política. Creo que no podemos mezclar a ambos, ¿no? Entonces, la política en sí, como candidato, él verá cómo se postula su decisión personal de él, porque el instrumento político tampoco es personal de Evo Morales, sino que hay un entorno de militantes estructuralmente hoy en día divididos por culpa de Evo Morales. Porque él se declaró candidato desde que llegó de Buenos Aires a Bolivia. Evo Morales nunca quiso que haya otro presidente dentro del movimiento al socialismo. Lucho fue candidato impuesto de Evo Morales y Evo Morales nunca pensó que Lucho iba a llegar a ser presidente. Ha sido impuesto a dedo de Evo a los sectores sociales, que es el Pacto de Unidad. Cuando Pacto de Unidad sacó otros candidatos que no era Lucho, pero hoy en día pelean por poder, pelean por ambición. Bueno, pienso que lo importante es que mejor dé propuestas de solución al país. Como expresidente deberían estar coordinando su exministro Lucho Arce de Evo, pero hoy en día hay una pelea interna cuando uno por terminar su gestión, el otro por ser candidato. Y dentro de esa pelea, hoy en este momento el movimiento al socialismo está partido en dos, porque Evo Morales llegó de Argentina directo a declararse, autoproclamarse como candidato bicentenario. Quieran o no, voy a ser candidato. Es lo que la palabra oficial de Evo, que maneja todos los días, bueno, eso no es nuestro problema, eso no es nuestra decisión de nosotros, sino del pueblo, del candidato que irán a poner los militantes. Y Evo Morales iba a cuidar su imagen si llegaba a ayudar, a colaborar, a administrar, a presentar por lo menos una propuesta de gobierno. Pienso que él podía guardar su imagen de líder, pero él lo destrozó con su ambición, con su codicia, su arrogancia, su machismo y su angulia de poder lo destrozaron su imagen de líder. Lamentablemente es una pena ver un líder caer de esa magnitud. Ahora, como está Evo Morales, quien lo ve a nivel nacional e internacional, es un tipo arrogante que dice, va a volver a las buenas o a las malas al poder. Y así no es la democracia. Así no conquistan al pueblo. Ahora ya no hay consigna común, sino personal, porque en este momento, por ejemplo, el bloqueo que dice Leonardo Loza, dice, si ustedes quitan el proceso de Evo Morales, nosotros desbloqueamos. Eso ya no es una consigna nacional, no es una consigna del pueblo, es un más interés personal de una persona. Entonces, eso hay que diferenciar. Y nosotros, como fundadores del movimiento al socialismo, como mujer de batalla, mujer que ha estado en las primeras huelgas de hambre en marcha, yo pido que los ex ejecutivos, los ex dirigentes, van a ser los que van a tener que recuperar el movimiento al socialismo, que son los padres del movimiento al socialismo. Y no así una persona ambiciosa que quiere volver al poder con un conjunto de sus ex autoridades que quieren también una tajada de eso. Increíble las palabras de Angélica Ponce, la ex dirigente intercultural bastante cercana hasta el 2022, porque de allí fue expulsada una vez que ella le dijo las verdades a Evo Morales. Ella decía su machismo, su arrogancia y sus ganas de estar en el poder es lo que lo caracterizan en este momento y es lo que está haciendo para llegar a las elecciones del 2025. Algo que también me llama poderosamente la atención es que ella dijo nosotros no somos Venezuela y nosotros no somos Cuba. Pero un poco haciendo estas descripciones, ¿no es cierto? Pareciera que aplicara a perfección con lo que sucede en Venezuela o con lo que ha sucedido en los últimos años en Cuba. Bien, la otra parte, es decir, el resto de esta entrevista que sostuve con Angélica Ponce, usted lo podrá disfrutar a las 21 horas, se lo prometo. El programa completo lo verá a las 21 horas en esta señal. Mientras tanto, seguimos con más títulos que deseen. Gracias.